Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica, en concreto a hablar un poco sobre los disipadores de aluminio, los disipadores de calor, de los transistores o de los circuitos integrados reguladores de tensión. Un tema importante que supongo que más de uno no sabíais, los más antiguos o los más veteranos sí que lo sabéis, porque esto se explicaba en los institutos y los centros de formación profesional, pero hoy en día que mucha gente aprende a base de internet, pues esto posiblemente no lo hayáis visto o no se explique. Y es que la parte metálica del circuito integrado, del transistor de potencia, tiene que estar separada del disipador de aluminio. El motivo de esto es uno, ya que el circuito integrado, su terminal metálico, es el terminal de salida de voltaje, tanto en unos como en la mayoría de circuitos integrados de tipo encapsulado TO220. Ya digo, la parte metálica está comunicada con el terminal de salida y en estos es directamente su terminal de salida. Por lo tanto, si tenemos un terminal de salida de 25 voltios, por ejemplo, y lo tocamos directamente con el encapsulado metálico, estamos tirando a masa, estamos tirando a cero dicho voltaje. Ese es el motivo por el que muchas veces las fuentes de alimentación que instaláis o que montáis no os funcionan, porque no tenéis en cuenta que ese terminal tiene que estar separado. ¿Cómo conseguimos esta separación? Pues sencillamente con separadores de plástico, como sería este, de TO3, o separadores de mica, que son los que se han utilizado durante muchísimos años con diferentes formatos de tamaño de transistor o de circuito integrado. ¿Cómo realizaríamos esta separación? Bueno, aparte de los separadores de mica, tenemos otro elemento, que son los tornillos de sujección. Hoy en día es muy sencillo encontrar tornillos de teflón, que son, ya digo, fáciles de conseguir y fáciles de instalar en el circuito integrado. Antiguamente no teníamos y teníamos que utilizar los tornillos normales, que lo que hacen es cortocircuitarnos, pero bueno, hay un pequeño truquillo, una pequeña modificación que se puede hacer para que los mismos no realicen el cortocircuito. ¿Cómo lo haríamos? Pues para instalar un circuito integrado de este tipo, colocaríamos un separador de mica o de plástico adecuado a su tamaño. Yo este caso lo voy a montar al revés, ya que si lo intento montar por la parte principal donde se debe colocar el circuito integrado, vamos a estar media hora para conseguir colocarlo. Pues nada, lo colocaremos por este lado para que se vea fácilmente. Si tenemos tornillos de teflón, pues sería tan sencillo como colocar los mismos y ya tendríamos insertado, colocaríamos por el otro lado la tuerca, y tal como veis, en la parte central, el circuito integrado queda separado de las partes metálicas, por lo tanto no realiza ningún tipo de cortocircuito, ya digo, tiene aislamiento eléctrico. Y por esta parte colocaríamos los tornillos. Si no tuviéramos tornillos de teflón, ¿qué es lo que haríamos? Pues podríamos tirar de tornillos normales. El pequeño truquillo tan solo es coger un cable eléctrico del tamaño más adecuado que tengamos al tornillo que vayamos a usar, le quitamos la funda, he pelado esta, y calentando, por ejemplo, calentándolo con agua o calentándolo con una pistola de aire caliente, reblandeceríamos el plástico y podríamos insertarlo en el tornillo. Lo iríamos metiendo y haríamos una funda para nuestro tornillo metálico. En la parte superior haríamos unos pequeños cortes al plástico que sobresaliera y nos quedaría una funda perfecta. En caso de que en la parte superior no quisiéramos colocar la funda, pues antiguamente se vendían unos pequeños aisladores, que ya digo, se colocaban a los tornillos y quedaban de esta manera. Si no nos bastas el agujero, pues con una broca y un taladro agrandaríamos ligeramente el agujero y nos quedaría de esta manera. Sujeto nuestro circuito integrado y aislado completamente de la parte metálica. Otra opción que tenemos es utilizar macarrón termo retráctil del tamaño adecuado, este es bastante ancho, no tenía ninguno de medida pequeña ahora a mano, en lugar del plástico que os comentaba. Si realizamos ahora la comprobación del circuito integrado que tengo instalado en la fuente de alimentación, vamos a ver como el mismo está completamente aislado. Comprobamos el polímetro en la escala de ohmios, vemos que da pitido, y ahora comprobamos un tornillo con la masa metálica del circuito integrado. Tal como veis, no da continuidad. Comprobamos la masa metálica del circuito integrado con el disipador de calor y con la masa de la caja metálica. Tal como veis, está aislado. Comprobamos un tornillo con el otro tornillo, vemos que está aislado, y uno de ellos lo he aislado completamente. El otro tornillo, el aislador, lo he colocado internamente, tal como vais a ver ahora. Por ejemplo, el segundo tornillo sí que nos da continuidad, pero con la masa metálica. Dicho tornillo no nos da ninguna continuidad con las masas metálicas que tengamos al lado. Por lo tanto, en uno he colocado el aislador por la parte exterior, en el otro lo he colocado por la parte interior de la fuente de alimentación. Pues nada, ya digo, este es un tema que antiguamente se explicaba en los institutos, hoy en día, supongo que también se sigue explicando, claro está, pero principalmente está enfocado a todos los que aprendéis a base de vídeos o de información en internet, que tengáis en cuenta este tema, que eléctricamente no podéis tener una conexión entre el circuito integrado y el disipador metálico. Tenéis que colocarle un disipador, perdón, un aislador de mica y los tornillos aislados adecuados para sujetar vuestro circuito integrado. Si no, tiráis a masa el voltaje de salida del mismo y por lo tanto no os funcionan las fuentes de alimentación. Bueno, otra opción sería, que no lo había comentado, y es que si no habéis aislado el circuito integrado del aislador de aluminio, os obliga a que el aislador sí que esté completamente aislado, separado eléctricamente de la carcasa metálica o del resto de la placa que tengáis. Tenemos las dos opciones, aislar solamente el circuito integrado o aislar el disipador de aluminio. Es un poco más complicado, pero es mucho mejor aislar el circuito integrado. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!